Hola, ahora te quiero hablar de una tarjeta que se usa para cada mes y tiene un costo dependiendo de la zona que tú quieras utilizar, ¿no? Es una tarjeta así como esta, ¿no? donde sale tu foto y bueno, en este caso, acá está el costo, mira 64 euros para nosotros es algo en realidad caro, ¿no? pero si tú sacas la cuenta, acá el transporte normal, más o menos un bus normal está entre 2 a 3 euros, ¿no? de acuerdo a la zona y bueno, anteriormente te han explicado lo que es la tag escarde que cuesta 6 euros y te sirve para movilizarte ahora, todo esto es una unión de empresas en las cuales hay bus, hay tren y hay ferry entonces, estas empresas al unirse, te dan esa facilidad de que tú puedas con esta tarjeta tomar cualquiera de esos transportes, ¿no? acá hay unas zonas, más o menos, para que te des cuenta estas son las zonas de movilización entonces tú vas comprando, de acuerdo bueno, si tú vives acá y estudias o trabajas acá vas a pedir una tarjeta para esta zona hay una zona más pequeñita que esta es 1, se puede decir esta es zona 2 y de acuerdo a lo más lejano, el costo puede subir tranquilamente hasta 100 euros mensuales ¿no? ahora, también hay otras tarjetas que si tú piensas ya vivir más tiempo te cuestan más o menos 300 euros anuales, ¿no? y si tú tienes una cuenta, eso te lo puedes ir descontando mes a mes ¿no? eso es lo básico ahora, yo te digo, tú subes a un tren, subes a un ferry, subes a un bus esta tarjeta, ni te la miran ¿qué cosa queda acá? es la palabra que tú has pagado confían en ti pero ¿qué pasa si por una casualidad entra un controlador y no tienes esta tarjeta? ¿sabe cuánto es la multa? 60 euros así que acá tienes que caminar derechito acá no hay el vivo, no se dan cuenta, yo paso por atrás y nadie me dice nada eso no existe acá si tú vienes con esas ideas, la verdad, mejor quédate en tu país porque de veras no vale acá, como te digo, tienes que vivir y hacer las cosas correctamente bueno, espero que te guste yo te voy a dar el link de este lugar para que tú lo analices, ¿no? es una empresa muy grande, este es de Hamburgo nada más pero todo esto funciona, acá están más precios esto funciona en toda Alemania o toda Europa, ¿no? esa es la forma que se transportan las personas ahora los buses, los trenes, los ferries son lo más poco tienes aire acondicionado, tienes calefacción, seguridad, respeto nadie grita, nadie habla por teléfono, nadie pone música o sea, todo es paz, ¿no? espero que te haya servido espero que pongas manito para arriba que te suscribas, que lo compartas y te agradezco mucho tu atención de la ofensión muchas Sirian muchas gracias Gracias.